Cristo en el martirio, estos cristianos. Lo que vamos a intentar rastrear en estos cristianos es cómo eran cristianos los cristianos del siglo II y III. Esto tiene dos ventajas. Una, la primera, que nos va a enseñar cómo se puede ser cristiano de diferentes maneras a lo largo de los tiempos y en diferentes circunstancias. Cosa que no solemos saber, sobre todo cuando nos dedicamos a catequizar y a explicar el cristianismo, solemos caer en la tentación fácil de exponer un cristianismo uniforme, como si no hubiese sufrido ningún cambio, el cristianismo, como si la estabilidad de Dios, que es extratemporal, afectara incluso las instituciones de la iglesia, que es intratemporal. Digo que es un error porque cuando se acostumbra al auditorio a una exposición fixista, estable y móvil del cristianismo, se le acostumbra, primero, a un error, evidentemente, y segundo, se le acostumbra a la facilidad, de forma que el cristiano que ha sido educado en una visión estática del cristianismo, fácilmente juzga no cristianas todas las formas que no se adaptan a la forma estática que él conoce. Por tanto, el cristiano es muy dado a excomulgar a todos aquellos que no piensan como él. Y este error, esta trampa, no solamente amenaza a los cristianos de a pie, sino a los cristianos de vuelos altos, como pueden ser obispos y papas en persona. Hay una secreta tendencia del cristiano, que se llama fariseísmo en tiempos de Jesús, a excomulgar a todos aquellos y a todo aquello que no piensa como uno piensa. Y esto se puede hacer de buena fe y con buena voluntad. Es aquello que decía el Señor, os van a presentar a los tribunales, os van a azotar y os van a matar, y creerán que con ello hacen un servicio a Dios. Eso es muy fácil. Se puede creer de tal manera que al atormentar al otro, se crea que se le atormenta el nombre de Dios, que se hace un servicio a Dios. Esto en primer lugar. Por tanto, veremos cómo las confesiones, cómo la forma de ser cristiano en un momento dado y una circunstancia dada, es una forma transitoria de ser cristiano. Digamos que es una forma de búsqueda del cristianismo. Se es cristiano cuando se busca ser cristiano. No se es cristiano cuando se es cristiano, porque nunca se es cristiano. Por tanto, ser cristiano es buscar el cristianismo, es caminar hacia el reino de Dios. Esto por un lado. Primero, primer defecto, por tanto, de una exposición estática. Y segundo, defecto de una posición estática, el entender que el cristianismo es algo que se incrusta de una vez por todas en la vida de uno, y que uno lleva en el corazón como un tesoro incambiable o inmutable. Es como si te tragaras un diamante de golpe. Tú vas caminando por la vida, te tragaste el diamante a los 20 años y lo llevas en el estomo a los 60, el mismo diamante, claro. No es así el cristianismo. El cristianismo es algo que se mete en la vida y que va corriendo como igual que corre la vida de uno. El cristianismo es dinámico no sólo en la primera forma que he dicho en la sociedad, sino en la persona. No te tragas, por tanto, en el bautismo el diamante que vas llevando intacto toda la vida, mientras todo, todo tú vas cambiando. Sino todo lo contrario. Es una realidad vital que es tanto más vital, cuanto más se adapta al cambio constante de la vida que uno lleva. Y, por tanto, no es cristiano aquel concepto de la vida y aquella práctica de la vida que consistiría en ser fiel a un principio inmóvil. O sea, en orientar todo aquello que se mueve hacia un centro que no se mueve, que no es verdad. A menos que el centro que no se mueve sea esta afirmación. El no moverse con lo que no se mueve es lo que se mueve. O sea, lo inmutable es que todo es mutable. Eso es inmutable. La afirmación de que todo es inmutable, esta, que todo es mutable, esta es inmutable. Por tanto, todo cambia. Estamos en proceso. El cristianismo también. Y Dios mismo, desde que aterrizó en el portal de Belén hace dos mil años, también, puesto que se introdujo en nuestra historia y Él hace con nosotros el camino de la historia. Si puso su tienda entre las nuestras, las puso como las nuestras y las puso de forma que la quita, la pone, la mueve, la carga y la descarga. Según nosotros la llevamos. Para que esto sea realmente histórico, he pensado que la presentación de la lección de hoy, que vamos a estudiar, ya se puede hacer por la lista que tienen ustedes delante. Por la lista sincrónica de papas y emperadores romanos, que son los que ven el tiempo que vamos a explicar durante todo el curso. Pongan un poco de atención a la lista y así ya hacemos la presentación histórica. Además, esta lista convendrá que la tengan, si no a mano, por lo menos semi-aprendida a lo largo de todo el curso. Si miran a la izquierda, la lista de la izquierda, la lista de los emperadores romanos. De estos emperadores que tienen a la izquierda, unos, que son diez, llevan una flecha. Estos emperadores son los perseguidores de los cristianos. Debo recordar que los diez perseguidores corresponden a una visión, un poco unilateral y desde luego discutible, de Lactancio. Lactancio es el gran autor de un libro que se llama The Mortibus Persecutorum, sobre las muertes de los perseguidores. Lactancio es contemporáneo de Constantino, está ya en La Paz Constantiniana, en el siglo IV. Y se dedicó a escribir una serie de libros, uno de los cuales es La muerte de los perseguidores del cristianismo. Y él pone para redondear el número diez perseguidores, que son Nerón, Domiciano, Trazano, Marco Aurelio, Cecilio Severo, Maximino, Destio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Estos son los diez que no tienen ustedes con flecha, los perseguidores. Pero, como no tenemos tiempo de verlo todo, no se puede decir, por ejemplo, que Marco Aurelio fuera un perseguidor. Sin embargo, retener estos diez nombres es fácil. Como verán, estos perseguidores, en una lista de emperadores que abarca tres siglos enteros, largos, diez perseguidores son poco tiempo. Primera consecuencia que hay que sacar es que el estado de persecución de los cristianos no es nada normal en Roma. Lo normal es la paz. Si fuera al revés, si los perseguidores fueran 27 y 10 que dieran paz, habría persecución. Que el estado de persecución no es normal en el imperio romano. Si ustedes suman los diez perseguidores, los años que gobernaron, y dentro de los años que gobernaron, los años que persiguieron, que a veces fueron semanas, tendrán ustedes que estos 300 años, desde Cristo a Constantino, son 250 años de paz. Lo digo para que no vayamos diciendo, como a veces se hace, que los cristianos estuvieron bajo persecución durante 300 años, hasta que Constantino, en el edicto de Milán del 311, dio la paz a la iglesia. Eso no es verdad. Ni siquiera tenían la impresión de estar los cristianos bajo persecución. Una cosa tenían, y la dijo San... San Ciprián de Cartago, en el siglo III, y es que siempre estaban a merced de la ley romana y del emperador. Eso es cierto. Eso sí lo sabían los cristianos. Como su religión era proscrita, no era lícita, religio lícita en Roma, es cualquier religión que el Senado ha aceptado. Y ha aceptado a todo. Todo. Hoy diríamos que hay religiones anímicas, incluso superprimitivas. Las admitiría. ¿Y cómo no la aceptó el cristianismo? Porque los cristianos no intentaron que la aceptaran oficialmente. Y porque además tuvieron mala prensa. Eso lo iremos viendo a lo largo del curso. O sea que los cristianos, digamos por dejadez o por interés de ellos, no habían sido reconocidos como lícitos. Por tanto, sus encuentros, sus reuniones, sus grupos, eran realmente ilícitos. Y ellos lo sabían. Y por tanto, bastaba que cualquier emperador abriera un ojo sobre los cristianos, los tenía cogidos. Eso sí. O que saliera una ley caprichosa que les apretara el escuelo. También podía suceder. O que hubiera alguna delación interesante. Algún delator, siempre los hay, como vimos en tiempos de Plinio, por ejemplo. Algún delator interesado en el tema que obligara luego a la policía a intervenir. Entonces los cristianos estaban a merced de cualquier capricho de la historia de Roma. Esto es cierto. Pero estos caprichos, y sobre todo la persecución como tal, se dieron pocas veces. Digamos diez veces. No diez años, siquiera diez veces, a lo largo de trescientos años. De estos perseguidores, se podrían decir muchas cosas que no vamos a decir. Por ejemplo, que los grandes perseguidores son los emperadores que provienen de cepa clásica. Los nobles. Los emperadores que venían de Baja Ralea no persiguieron ni nada. Un dato interesante, ¿verdad? Sobre todo, para estos países que estrenan socialismo, conviene que lo sepan, que no lo saben, evidentemente. La gente democrática, los de extracción a nivel de suelo, jamás persiguieron. Los que provenían de la nobleza romana, desde Tiberio para acá, los nobles romanos que llegaron a emperadores, estos persiguieron. Claro, porque eran conservadores. Querían una Roma fiel a las tradiciones. Y como el cristianismo era una novedad, la persiguiaron. En cambio, los recién llegados, como por ejemplo, Cómodo. Cómodo era hijo de Marco Aurelio, pero era un boxeador, era un gladiador, un pobre animal de taberna. Digo animal porque pesaba doscientos kilos. Así es un... Le veremos. Cómodo fue famoso. Una vez que murió Marco Aurelio, que murió en la tienda, en Mesia, fue un grandísimo emperador, expresamente era un estoico admirable. Marco Aurelio tuvo este brote con su hijo cómodo, que se dedicaba, con vergüenza de su padre, a ser gladiador, y lo era, y lo hacía muy bien. Y además, luego pasaba la noche en las tabernas, en Francachelas. Cuando le eligieron los petorianos emperador, él aceptó inmediatamente con su estatura monstruosa que tenía, y se presentó al pueblo romano diciendo, he matado, no sé, o he, ¿cómo decía él? He destrozado doscientos cincuenta y seis leones. Era verdad. Y pienso seguir destrozando. Esta era la persecución de Cómodo, y persiguió al cristianismo, pero le persiguió solamente en un primer momento, digamos que empujado por la tradición de su padre. Después ya no persiguió más. Era un hombre de la plebe, y como plebeyo, se dio cuenta de que no había que perseguir lo plebeyo, que era el cristianismo. También veremos en las confesiones algunos de estos rasgos furiosos. Así que tenemos los emperadores presentados con sus diez perseguidores. Vemos que los son casi todos nobles los que persiguen el cristianismo, y que los no nobles no le persiguen. Al lado, en la derecha, tienen ustedes la lista de los papas. Dijeron, hemos puesto el nacimiento de Cristo, que nace bajo Augusto, muere bajo Tiberio. Tiberio es el gran emperador de la línea de Nerón, como ustedes saben, que, bueno, de él hay un estudio maravilloso, el de Marañón. Tiberio, o historia de un resentimiento. No dejen de leerlo, porque verán muchas cosas sobre el cristianismo. Tiberio, que era un un bárbaro, un hombre resentido, que se dedicó al final de su vida a lanzar condenas de muerte, a obligar a la gente a que se suicidara, estuvo a punto de meter en el larario de los dioses de Roma a Jesucristo. E incluso parece que presentó al Senado el mismo Tiberio la petición de que reconociera como Dios a Cristo. Esto es interesante porque Tiberio tenía de Cristo solamente una idea de contemporáneo. Fíjense que Cristo muere sobre el año 30 y Tiberio gobierna el año 30 y muere el 31. Claudio, que gobierna hasta el 54, expulsó a los judíos de Roma, de Claudio ya tenemos unas noticias como las de Pablo por ejemplo y las que sabemos de Pedro. Como los judíos armaban lío en Roma, Claudio los expulsó y con ellos, con los judíos que expulsó de Roma estaban Aquila y Priscila a los cuales Pablo encontró en Corinto un poco más tarde. Y luego siguiendo con los papas tenemos por ejemplo que Pedro debió morir en la persecución del 64, ya lo sabemos del año pasado y después de Pedro vienen tres papas contemporáneos. Esto ya es historia que contiene saber bien ustedes aquí el movimiento. Lo dije el año pasado. Pongo los nombres en latín o tirando a griego por ser los nombres originales. Linus, Anacletus y Clemens, Anacletus puede ser Anacleto y puede ser Cleto solo. Es el mismo. Anacletus, Anacletos en griego. Anacletus, Anacletus y Cletus son el mismo personaje. Esta lista es la última que hay de papas y parece que los que no ponen fecha es que no sabemos nada de ellos más que han reinado. Es el vacío que hay por ejemplo entre Lino y el primer papa Telesforo que tienen aquí apuntado. Los demás tienen fechas aproximadas a partir del siglo II ya bastante seguras. Lino, Anacleto y Clemente los encontramos después de la muerte de Pedro gobernando los tres a la vez en Roma como obispos. Digamos pues que el papa que sucedió a San Pedro fue un colegio etiscopal de tres. Sorpresa que mal lo organizó San Pedro. Se murió y no tenía nada atado en todo. Tan desatado lo tenía que le sucedieron tres. Obispos de Roma. Es un problema serio para la teología para la historia no es problema para la teología así que es un problema porque entonces resulta que muerto Pedro que es el primer papa nombrado por Cristo en persona ya vienen tres papas a gobernar. No digamos tres papas pero sí tres obispos de Roma porque como ustedes saben en Roma había por lo menos tres núcleos de iglesia. Todos los conocemos el núcleo Petrino fundado por Pedro y el núcleo Paulino fundado por Pablo. Dijimos el año pasado que cuando Pablo llegó prisionero a Roma la iglesia que había en Roma fundada por Pedro no movió ni un solo dedo por Pablo. Pablo se queja en Roma diciendo que nadie le ha ido a visitar en la cárcel y funcionaba la iglesia y funcionaba la iglesia de San Pedro. Pero claro como Pablo tiraba a los gentiles y Pedro tiraba más bien aunque también tiraba a los gentiles a los judíos la iglesia judía Petrina no aceptaba Pablo se moría y Pablo se moría de peda en Roma en la cárcel de Nueva Mertina sin que un cristiano que lo sabía discípulos de Pedro fuera a visitar. Y posiblemente había otra iglesia anterior a Pedro que es la de Áquila y Priscila que he dicho que fue excluida con los judíos con la masa de judíos en el año 52 en tiempos de Cláudio. Todo eso tiene importancia por primero porque siguen tres patas quizás debo abrir un paréntesis para aclarar cosas cuando se explican los sucesores de Pedro si se explican suele decirse que Pedro designó tres sucesores Lino Anacleto y Clemente de forma que había dicho Pedro esto si que es atar las cosas si te dirás yo moriré y cuando yo muera me sucederá Lino y cuando muera Lino le sucederá Anacleto y cuando muera Anacleto le sucederá Clemente y así se presentaba en la historia de la iglesia Pedro, Lino, Anacleto y Clemente uno detrás de otro lo cual es tener visión porque como sabía Pedro que Lino moriría antes y Clemente y por otra parte si era verdad Clemente podría haber sido listo y haber dicho ah como yo he de suceder a Anacleto hasta que Anacleto no se muera yo tengo la vida asegurada no se pueden presentar así las cosas es mejor presentar tres patas contemporáneos que presentar una profecía de esta categoría de San Pedro diciendo que van a suceder por orden estos tres hoy es cierto que los tres gobiernan digamos que cada una de las tres iglesias los tres núcleos de cristianos de Roma después que murió Pedro eligieron un sucesor digamos una cabeza de cada iglesia y por esto tenemos tres obispos de Roma ¿cuál de ellos era el Papa? eran los tres el Papa esto es un tema teológico que a la historia no le interesa los tres actúan independientemente lo cierto es que de alguna forma esto corresponde a una maduración de la iglesia de Roma de tal manera que cuando mueren los tres como murieran no hay más que un sucesor eso sí que es importante o sea que después de Clemente Lino 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 este Evaristo es el único obispo y a partir de él ya no hay más obispos de Roma en doble o en triple como sean antipapas que vendrán en la edad media o en algún momento como en los tiempos de Hipólito ya hemos superado por tanto un primer problema después de Pedro hay tres sucesores gobernando los tres núcleos las tres iglesias de cristianos en Roma pero después de estos tres según van muriendo que no tenemos datos entra Evaristo que es el obispo único de Roma y después Alejandro Sisto etc. Ahora fíjense y así acabaremos de explotar la lista en la curiosa lista esta lista de papas leída por ejemplo en nombres griegos nos encontramos con problemas gordos por ejemplo Linus Linos es griego Anéncletos es griego Clemens puede ser romano Ewaristos Evaristo griego Alexandros griego Sistus puede ser romano es griego entonces conocemos un poco la familia Telesporos es griego y Grinos es griego Pius es latino no pues no es latino porque este pobre Pío le han jugado una mala pasada el año 150 hubo en Roma un gran escritor se llamaba Hermas y escribió un libro que se titula El Pastor de Hermas habla de la penitencia esto ahora que el Papa la pone de moda la penitencia conviene recordar este tema es un tema muy curioso el Pastor de Hermas es un hombre estricto y duro seguramente un clérigo romano y Hermas escribe el Pastor y al escribir el Pastor dice que su hermano es el obispo de Roma su hermano es Pío en el año 50 gobierna Roma el Papa Pío entonces si Hermas que él se presenta como griego y judío dice que su hermano gobierna Roma y es Pío este pobre Pío con nombre romano ahora vemos que es un judío va a fastidiar por lo menos tendríamos un romano en el año 150 y su pobre hermano que se dedicó a escribir le hizo la mala jugada de denunciar que el pobre Papa Pío que podría ser noble o romano por lo menos es un pobre judío convertido Aníquetos invencible o indicto es griego Sóter Salvador es griego Eleuseros libre es griego Víctor el Papa Víctor este si es romano ciertamente romano este gobierna en el último año del siglo II y esta fecha del año 199 es interesante la digo de paso el Papa Víctor fue el primero que aceptó el latín como lengua oficial de la iglesia el año 199 lo digo para aquellos lefebrianos que insistan en que el latín es la lengua oficial lo es desde el año 199 pero antes no antes no la iglesia de Roma hablaba en griego y escribía en griego y las catacumbas primeras por ejemplo en Priscila las instituciones de los epitafios están en griego o sea que la lengua primera oficial de la iglesia fue el griego la primera apostasía lingüística es la del Papa Víctor y la segunda es la del Concilio Vaticano II que dejó que habláramos el español en la iglesia puestos en plan crítico hay que ser más al final eso demuestra ya ven ustedes como va cambiando las cosas la iglesia admite una lengua el griego el griego era la lengua de moda ustedes se acuerdan de Horacio por ejemplo los grandes escritores romanos Cicerón Horacio Virgilio hablaban griego y Horacio está diciendo que si quieres ser poeta en latín él te había traducido a fin de notas veces si quieres ser buen poeta en latín lo que has de hacer es exemplaria greca exemplaria greca nocturna versate manu versate diurna has de mover con mano de día y de noche los ejemplares griegos si quieres hablar latín claro los romanos tenían a gala hablar griego la iglesia que venía del oriente se instaló en Roma y empezó a hablar griego puesto la liturgia romana es griega en su origen durante dos siglos hasta el 199 en que el Papa Víctor ya todo el mundo hablaba ya latín pues se impuso el latín que ha durado como ustedes saben hasta hoy vean ustedes como evolucionan las lenguas este es el Papa Víctor Jeferinus otra vez griego Calistos otra vez griego ahora hablaremos de cuidado con Calisto que en castellano se ha hecho esto muchas veces con equis Calixto está muy mal Calisto es un superlátimo de calos en griego Calisto con una sigma no con una xin Calistos en el que Calisto se sirve Calisto con una S Calixto incluso en latín se ha escrito con equis es lo que hacemos tantas veces escribimos para decir que no sabemos que se sirve un Calisto con equis es que no sabemos Calistos y además es importante como verán Urbanus es de romano Pontianos es griego Anteros es griego Fabianus es romano Cornelius es romano Lucius es romano ya van saliendo ven cada vez salen más latinos Stéfanos es griego Corona significa Sisto II es romano Dionisos es griego Félix es romano Eutigianos buena fortuna es romano ya a partir de Gallo a final del siglo III son todos romanos volvamos a la lista fíjense primera consecuencia por tanto hasta el siglo III el 94% de papas son griegos no romanos segundo al ser griegos provienen de esclavos los griegos eran dominados desde Pompeyo pero son esclavos de baja extradición todos que desgracia eso no suele gustar pero es así se presta demagogia que no hay que hacer porque también hay nobles por aquí es como decir que los cristianos reclutaron solamente la gente baja no es verdad no es verdad en tiempos de Pablo cuando Pablo es un orador romano les dice y saludad a aquellos que son de la casa del César y son tiempos de Nerón en tiempos de Nerón en el palacio imperial había cristianos en tiempos de Nerón y Nerón es casi contemporáneo de Cristo no hay que exagerar diciendo que solamente las capas bajas ciertamente las capas bajas como más descontentas se agarraban al primer clavo que les daban que podía ser cristianismo esto es claro pero que los nobles también picaban es cierto ¿cierto? incluso había un hermano de Leche de Herodes entre los primeros cristianos romanos bueno pero si la lista de papas es importante ¿de dónde extraía la iglesia de Roma sus primeros obispos? pues del núcleo vital que eran los romanos y en Roma ¿quién eran los núcleos vitales de los primeros cristianos? los llegados de lejos los griegos los dominados los esclavos acuérdense de que Roma seguía el sistema como hasta hoy de que un país dominado automáticamente pierde los derechos y se hace esclavo todos los griegos son esclavos automáticamente que han sido conquistados como por Jerusalén o toda Siria es esclavona es conquistada pues bien estos papas venían de esta edición de esclavos pero hay más y no se asusten volvamos a la vista fíjense en que por ejemplo los papas griegos anéncletos euaristos su rayo en nombres euaristos significa aristos superlativo de Agasoto otra vez el mejor de todos y guinos significa saludable poderoso de buena anatomía el euceros significa libre por tanto un esclavo liberado posiblemente mal omitido jefirinos pagano completamente calistos el más hermoso hay que decir la palabra estos hombres eran extraídos del núcleo de esclavos y encima posiblemente de un núcleo de esclavos de mal vivir eran los nombres que daban los nobles o los emperadores a los esclavos favoritos es homosexualidad sencillamente euaristos el mejor de todos divinos saludable saludable tiene buena salud buena musculatura calvistos el más hermoso del núcleo si, si son gente de placer evidentemente en manos de su alma y esto es una vez que o sea eran esclavos y encima ganes entonces se convertían se hacían cristianos se instruían y cada la conversión se imponía pero conservaban el nombre y llegaban obispos el padre se entretuvo en una obra que no he traído hoy haciendo el levenslaut el camino el currículum dice de un papa en el primer siglo y empezaba así desde el primer lugar el chico nacía esclavo pero como tenía poco de donde vivir pues caía en manos de un señor rico que le utilizaba para su plan homosexual y este hombre se dedicaba el esclavo este y dedicado quizá pasivamente a la homosexualidad pues se dedicaba a vivir así como podía seguramente bebía seguramente era algún puñetazo como algún gladiador y seguía adelante y un buen día tocó con un predicador cristiano o con un compañero el hombre se asomó al cristianismo le interesó se hizo instruir durante tres o cuatro años se le enseñaría que lo que había que hacer era empezar a abandonar aquel ambiente pero sin instarle demasiado porque debía vivir el pobre esclavo al cabo de tres o cuatro años se bautizaría bautizado a lo mejor se casaría bien con una cristiana o una pagana si es que le dejaba el señor casarse y seguía adelante cristiano recibiendo los sacramentos y un poco más adelante a lo mejor el obispo se fijaría en él y le ordenaría al sacerdote le pondría las manos y así hace que un buen día el pueblo cuando se muere el obispo este calvisto el hermosísimo este será el obispo y así ha llegado a papa este señor que empezó a esclavo y en manos de un mal señor que la explotaba carnalmente curioso de tal de visión del cristianismo pues sí a cristo se puede llegar desde cualquier ángulo evidentemente y esto es lo que hay que enseñar y no que cristo hace gente no sé asexuada o gente insensible o gente purísima no, no es cristianismo es para los ángeles para los hombres esto no justifica nada evidentemente pero justifica mucho ya no tenemos hecho más que leer la lista de los papas y salen cosas curiosas se pueden sacar más cosas pero vamos a dejar ya sabemos de momento que esta lista de papas nos enseña dos cosas los primeros gobernantes de la iglesia no eran romanos sino griegos no eran libres sino esclavos y la mayoría tienen nombres tan sospechosos que hacen creer y pensar que provenían de núcleos muy poco canonizados muy poco canonizados núcleos de homosexualidad de bajos fondos de gladiadores de taberna que estaban de moda en Roma las tabernas como hoy diríamos de núcleos de suburbio de nocturnidad casi casi de droga uno no quiere decirlo pero también de la droga se debe poder llegar a Cristo si se llega a tiempo porque la droga elimina más que los gladiadores así que dejamos ya la lista de los papas ya he dicho que era el papa Pío que sería el primer romano posible ya sabemos que no lo es porque el más le delató y ahora vamos a entrar ya en la primera lección primero los motivos de las persecuciones los emperadores que persiguieron por qué persiguieron y cómo persiguieron parece que el tema no no ha de interesar demasiado porque intentemos pensar un poco si un emperador como trajano decide perseguir pues persigue y ya está esto lo puede hacer el socialismo del siglo XX pero el romano lo puede hacer el romano se puede romano en el siglo I de nuestra época tenía más respeto a las leyes que nosotros en el siglo XX aquí se hacen y se quitan leyes como a uno le gusta lo hemos votado así por la forma no lo podrían a un cristiano o a cualquier persona no se la puede perseguir sin motivo con motivo todo lo que quieras el padre de familias puede eliminar a su mujer de una patada eso es legal claro es legal no lo es qué motivos hay para las persecuciones deberíamos dar bibliografía yo la doy muy breve para aquellos que la quieran utilizar y es el tema de las persecuciones aquí hay Jack Moreau escribió la persecución de cristianismo que en los primeros siglos es interesante pero el mejor estudio que hay es de Vincenzo Monagino un jesuita que estudió el fundamento jurídico de la persecución para los que sepan derecho y derecho romano sobre todo este es interesantísimo el fundamento jurídico de las persecuciones con lo cual ya decimos una cosa las persecuciones se hicieron con fundamento jurídico no sin fundamento digamos pues que tenían el apoyo de la ley las persecuciones digamos que eran legales y digamos por tanto que los cristianos perseguidos al ser legalmente perseguidos es que ellos estaban en situación ilegal o que tenían por lo menos un lado vulnerable contra la parte de la legalidad y así lo tomaremos en serio porque si no hay que corregir otro defecto como estamos en catequesis perdonen los paréntesis pero hay que hacerlos si si decimos que los romanos como eran tan brutos pues perseguían a los cristianos o como venía algún emperador que se comía a la gente pues se empezaba a comer cristianos como en el hombre lo vimos el año pasado así así fíjense ustedes que lo que hacemos es estropear el cristianismo si Roma y el senado senatus populus pues romanos con su emperador al ser son capaces de dar leyes iniguas y de perseguir el cristianismo que es tan santo está claro que el cristiano cuando se enfrenta al imperio romano hace lo que debe hacer si el imperio es un monstruo y yo digo no le obedezco tan fácil pero suponen ustedes al revés el imperio es la gloria de Roma y del mundo es lo único que hay y el imperio romano es tan respetuoso de los deberes humanos del genus humano que ley que da ley que la piensa muy bien y que los hombres de lo que más se pueden gloriar es de pertenecer al imperio romano esta gloria que se había montado desde hacía unos pocos años tan en serio que estaba el imperio entonces si el imperio es tan serio tan luminoso y glorioso y tan remirado en dar leyes el cristiano que se le enfrenta no se enfrenta con un monstruo se enfrenta con una maravilla y entonces el lema de los cristianos es el siguiente entre el imperio romano que es lo más grande que existe y Cristo ¿por qué no soy yo? digamos el cristiano dice entre el imperio romano que es un asco y Cristo la opción era una sola Cristo ahora si el imperio romano es la maravilla del mundo y si todos se gloriaban de poder llegar a ser civis romanus cuando el cristiano se encuentra con que para seguir a Cristo ha de poner la espalda al imperium que es la gloria del mundo la opción es de santos esa es la de la por tanto cuanto más grande hagamos el imperio romano que lo merece todo que lo merece todo digo que hoy estamos en ciertos aspectos mucho más atrasados en ley que los romanos cuando se aumenta el imperio romano que lo merece todo se aumenta la grandeza del cristiano que es capaz de renunciar al imperio por ese hombrecito de la sombra que se llama Cristo según lo decían en tiempos de plinio esa es la grandeza del cristiano que supo incluso renunciar a una cosa tan grandiosa como era el imperio romano así por tanto no tenemos para que ser ser injustos con el imperio el imperio funcionaba bastante bien al final ya se degradó pero en estos momentos funciona terminado el paréntesis volvamos al tema las persecuciones tienen un fundamento jurídico ¿cuáles? hay que distinguir los tiempos el tiempo de Nerón ya lo sabemos Nerón parece que dio un decreto que pasó por el senado o que le impuso al senado que diría así más o menos según decía Tertuliano en el siglo II non licef ese cristianos no está permitido que existan cristianos o no se puede ser cristiano traducido rápidamente no se puede ser cristiano si Nerón dio esta ley entonces la persecución que hizo él de cristianos que usted recuerda en el año 68 después del incendio se atendría a esta ley como no se puede ser cristiano el que es cristiano le condenamos y de hecho él mató a los cristianos como ustedes saben los cuales jamás se confesaron reos del incendio de Roma y sin embargo los mató pero hay una cosa curiosa es que Nerón murió en el año 68 como ustedes saben traicionado en Nápoles cuando venía de Grecia y una vez que Nerón murió como sus últimos años fueron tan desastrosos el senado abolió todas las leyes de Nerón infecta feci o sea todos los hechos facta Nerón y se infecta feci hizo infectos infectos significa no factos de no hechos hizo inútiles todos los hechos de Nerón el senado por tanto con la muerte de Nerón si hubo una ley contra los cristianos en el tiempo de Nerón con su muerte quedó desecha y de hecho debe ser así porque Domiciano persiguió en un momento los cristianos no invocó nunca la ley de Nerón y segundo porque Trajano al cual conocemos cuando le da normas a Plinio para que persiga a los cristianos de Bikinia nunca invoca una ley y Plinio le dice al emperador yo no sé cómo comportarme con los cristianos ¿se acuerdan? si no sabe cómo comportarse es porque no hay ley si hubiera ley el emperador hubiese contestado tú eres gobernador en Bikinia y no sabes que hay una ley contra los cristianos que es buena un gobernador no puede permitirse ignorar leyes señal que en tiempos de Trajano no había leyes bueno y ahora estamos en el siglo II Trajano inaugura el siglo II como ustedes saben y ahora nos metemos ya en el siglo II ¿qué leyes hay en el siglo II? tampoco hay persecuciones en el siglo II Trajano como ustedes saben de alguna forma dejó perseguir a Plinio después Marco Aurelio tuvo como veremos ahora unos momentos no de persecución sino seguramente de represión policial por los cristianos sin ley y hasta el año 211 210 211 en que llega Septimio Severo no tenemos una ley explícita contra los cristianos de esta hablaremos más adelante ahora nos centramos nos situamos en el siglo II del año 100 al año 200 en este momento no hay ley contra los cristianos de forma que los emperadores que no estén en la vista que caen en el siglo II y que son Trajano del cual acabo de hablar Marco Aurelio y ya Septimio Severo ya coge muy poco del siglo II solamente tendríamos a Marco Aurelio no tenemos una persecución organizada desde el emperador Marco Aurelio jamás dio una ley contra los cristianos pero sin embargo bajo su gobierno alrededor del año 180 hay algunas represiones que vamos a estudiar inmediatamente y de hecho además los Tapas que gobiernan en este momento como son Amiceto y Soter son mártires los dos para que luego comentemos en vez de dar más detalles los daremos en la discusión de después vamos a leer las actas de los mártires de Esquilum pero antes de presentarlas los mártires esfilitanos de Esquilum están en la lección de hoy fueron martirizados alrededor del año 180 por tanto bajo Marco Aurelio nos presentan unas actas muy curiosas y hago la presentación de las actas ¿qué sabemos de los mártires del siglo II que hemos de estudiar ahora? pues sabemos lo que saben las fuentes y qué son las fuentes de mártires son las actas vamos a presentarlas tenemos acceso a los mártires a través de tres clases de fuentes que debemos conocer primero las fuentes proponsulares actas proponsulares las apunto en la pizarra para que no las olvidemos acta mártirum actas de los mártires pueden ser de una primera clase se llaman actas proponsulares a veces pues explicaré con escatocolo propio segundo actas testimoniales o de visu y tercero actas legendarias para estudiar los martirios y los mártires es indispensable conocer esta distribución yo no sé si conviene que antes de presentar todo esto diga que hoy en día estamos gracias a Dios maravillosamente documentados sobre los mártires gracias a una fundación del siglo XVII que ustedes han oído nombrar alguna vez los volandistas los volandistas son un grupo de jesuitas que están en Bélgica siguen trabajando son suelen ser seis u ocho mantenidos por la compañía de Jesús evidentemente son todos especialistas en el cristianismo o en actas de cristianos y algunos de ellos en cristianismo primitivo ha habido nombres sonadísimos como como papebrock por ejemplo como volandismo los volandistas son los que los sucesores de voland que publican actas de santos y de mártires de hecho cuando ustedes quieran saber algo de un santo que conozcan mal acudan siempre a los volandistas porque es lo más crítico que hay sobre santos de todas formas hoy en día esto está ya recogido en mil fuentes como puede ser el diccionario de arqueología por ejemplo lo digo porque si tienen ustedes algún mártir en casa nombre de mártir en casa conviene que se exerciore como veremos durante todo este año la crítica ha sido inexorable pero ha sido muy luminosa cuando alguien se carga un santo parece que es un ateo ¿no? depende si alguien se carga un santo que no es santo no es ateo sino bueno por ejemplo cuando se descubrió que Santa Bárbara no existió jamás clarísimo y además peor cuando se sabe cómo nació la leyenda ahí tienen ustedes el número 3 actas legendarias claro el problema es cuando tienes en casa alguna bárbara como yo mismo y le tienes que decir alguna vez pues pues no hija no no hay Santa Bárbara o por ejemplo San Jorge de Orgios con el dragón esa es la leyenda riega evidentemente o por ejemplo San Sebastián que es sospechoso también bueno todo eso lo vamos a ver durante el año vamos a ver durante el año y vamos a ver cómo se saben estas cosas y cómo se pueden saber sin que además entrañen un trauma para nadie sobre los mártires pues una cosa que diremos a continuación pero que quiero advertir antes es que los mártires no caigamos en el error de creer que a uno le cortan la cabeza y al día siguiente ya le veneran como mártires el culto de los mártires empieza tímidamente bajo Valeriano 258 como tiene usted la lista ahora hay que tener cuidado en las fechas pero me figuro que no me equivoco no me equivoco empiezan con Valeriano 258 los primeros intentos de culto de los mártires esto quiere decir que antes de Valeriano antes del año 258 los pobres mártires se morían nadie se acordaba de ellos como la gente de hoy matan a un policía lo entierran ese término más o menos bueno ah bueno ah bueno pero un momento entre esta gente mártir de la cual nadie se acuerda hasta el año 258 esta gente que puede llamarse San Pedro por ejemplo San Pablo San Pablo por ejemplo que mini mártires que mini mártires no se acuerda nadie no hay culto si hay una memoria evidentemente y si este año tenemos tiempo de hablar del sepulcro de San Pedro como queríamos veremos estoy terminando no se si vale la pena interrumpir enseguida para la segunda veremos que realmente hay una memoria hay un digamos una tendencia a ir hacia ellos pero un culto un culto litúrgico a los mártires no lo hay de forma que Pedro murió y hasta 200 años después no tuvo culto litúrgico no digo porque cuando dices bueno no hubo culto de mártires está Valeriano bueno bueno cuidado pero si están los grandes santos por ahí dentro están Pedro está Pablo están todos los santos de la primera hora están ahí y no tenían culto el culto se hace a Dios directamente y no más y el culto a la Virgen María también muy tarde aun cuando hay pinturas ya en las catacumbas en el siglo II sobre la Virgen María pero culto tampoco hay así que el culto se hace a Dios es muy judaico esto yo soy un objeto del culto todos los demás son intermediarios al no haber culto de mártires evidentemente nadie tenía tendencia a recoger datos pues si hoy te matan al padre Colby la gente toma datos porque se me van a canonizar entonces resulta que el pobre Pedro se murió San Pedro y nada no hay datos no hay datos entonces como sabemos cosas de los mártires como la vía culto que nos pudiera transmitir una memoria todo lo que tenemos fontal fuentes para los mártires son de estas tres categorías primero actas proconsulares estas cada vez que se tiene una en la mano hay que ponerse de rodillas actas proconsulares son las actas que levantaba el secretario del tribunal romano que juzgaba un santo son de inestimable valor estas son romanas paganas claro había un tribunal venía un pobre cristiano temblando de miedo y hacía unas declaraciones y el secretario el paganazo las comunidades se llaman actas proconsulares las hay hoy vamos a leer lo curioso es que casi nadie las conoce están todas publicadas además en castellano y traducidas por Daniel Ruiz Bueno que fue un hombre que trabajó muy bien las actas de los mártires publicadas por la BAC están todas todas y algunas no deberían estar porque Ruiz Bueno no es muy crítico y acepta como proconsulares y auténticas las que no lo son pero en fin en eso seremos nosotros críticos actas de los mártires si alguno tiene humor y dinero vale la pena comprar este libro porque es después del evangelio si seguro seguro va a ser el anticuario pero la BAC lo vuelve a editar cualquier día si sabe que lo va a vender bueno actas de los mártires proponso gracias por ver el video gracias por ver el video